¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo video. Hoy el video es para abrir juntas la cajita de BoxyCharm del mes de abril. Me acaba de llegar, me iba a... o sea, bajé para hacer unas cosas y cuando me iba a través de la puerta la cajita estaba ahí afuera. Entonces la cajita para el mes de abril y la vamos a abrir juntos. Y es la única que me faltaba de llegar porque ya saben que ya recibí Look Fantastic, ya recibí Lilo Beauty, Mystery Box y Eipsi, perdón. Entonces esta es la última del mes, BoxyCharm. Y viene llenita, pesadita, buenos síntomas. Y es BoxyCharm Sweet Treats, como es el mes de los candies. Bueno, los colores son pasteles que son los colores que se usan más o menos en Spring. Y aquí atrás está detallado lo que me ha tocado. Y no lo quiero mirar... no, sí lo voy a mirar, lo voy a mirar porque yo ahorita les tengo que decir. Dice Natasha Denona y yo vi, en el adelanto yo vi que venía una paletita de Natasha Denona y venían dos tonos. Una de colores así medio locos, como cálidos, y otra de colores medios... De hecho, fríos, neutrales fríos. Y yo quería la de neutrales fríos, pero ya sé que Jubilee es la paleta de colores locos. Pero bueno, le vamos a hacer, ¿no? Uno quiere algo, pero no siempre le toca. Entonces este es el primer item, Jubilee Eyeshadow Palette de Natasha Denona. Es una paleta de edición especial creada solo... perdón... Exclusivamente para BoxyCharm, donde se resaltan los colores, lo colorido y lo ultra pigmentado de las sombras que estamos incluyendo. Para poner junto a una combinación de celebración y balance entre los colores fuertes y los colores pasteles. Esta marca, ya saben, es cruelty free, allergen free, y el precio es de 48 dólares. Entonces, este es Jubilee. Como les digo, yo quería la otra. Pero bueno, este es un verde esmeralda con mucho brillo, satinada. Este es un mate satinado también, no es un mate, perdón, un negro satinado. Es un negro mate, un amarillo pastel satinado, un terracota mate de todas formas y un marroncito mauve mate. Entonces, miren, estos son los colores. Me encanta Natasha Denona. Estos colores no estoy tan encantada, pero quién sabe, ¿no? De repente se pueden crear looks muy bonitos, muy primaverales sobre todo, muy de verano. Ayudarán el río, ¿no? No me tocó la otra, pero bueno. Entonces, les dije 48 dólares. El segundo item es Earth Harbor Naturals. Earth Harbor Natural es Aurora Superfood Luminance Ampolla Luminosa. Qué cosa para raro, miren. Me ha tocado este papelito vacío. Como si hubiese estado forrando algo, protegiendo algo, pero ahí estaba tal cual, vacío. Entonces, a ver, Earth Harbor, Earth Harbor. ¿Cuál eres tú, Earth Harbor? Qué cosa para raro este papelito. Aquí está. Earth Harbor Aurora Superfood Luminance Ampolla. Una ampolla, pero no es una ampolla. Ya sé que es un frasquito, aquí está. Si dale a tu rostro una iluminación y una nutrición que solo una súper comida puede crear con esa armonía armonía de los greens, de los elementos verdes del mar y cannabis sativa Hemp Oil. Entonces, con aceite de cannabis sativa, que está muy de moda. Y también tiene el Grape Seed Oil, que es el aceite de uva, de semilla de uva, que es muy calmante y pacificante. Y Neem Seed Extract, el extracto de la semilla de neem. No sé qué es neem, pero serenamente te energiza y te calma la piel, dándole un brillo, un brillo y una luminosidad. Entonces, es un aceite, Superfood Luminance Ampolla Sea Greens Cannabis Sativa Hemp. Sí, es un aceite, pero es un aceite bastante ligero, miren. No es súper espeso y es un verdecito bajo. El verdecito normalmente es el identificativo de los colores, de los elementos que tienen cannabis sativa. ¡Ah! Se me está bien. Hay una gota aquí y dos gotas en la mesa. Miren, es un aceite ligero, no es un aceite fuerte o como espeso, con mucho cuerpo, no. Entonces, una gotita ahí, una me la puse en los dedos, que caí en la mesa, porque ustedes saben que esta es mi mano con Contra Dermatitis. Entonces, siempre es bienvenida la hidratación. ¿Olor? Un olor bien, bien suavecito. Bien suavecito, bueno, ya si lo huelo directamente a la botella no es tan tan suavecito como si lo huelo en mi mano. Pero entonces, lo que significa que ese olor herbal se va a disipar una vez que uno lo aplique en la piel. Se siente rico, no se siente pesado y no se siente muy aguado que no se va a sentir, que como que no le va a hacer nada. Entonces, contenta, me quedo con este. Tercer item, Dragon Beauty, Dragon, no Dragon, Dragon Beauty, Dragon Fire Color Corrector. Este es, Dragon Beauty, Dragon Fire Color Corrector. Entonces, me imagino que sea de lavanda, un corrector en color lavanda. Porque es bien difícil que ellos incluyan corrector o foundation con coloración. Porque ustedes saben, nosotros hemos dicho en el cuestionario qué tipo de piel tenemos, qué tono. Yo puse Tang with Olive Undertones, que es pronunciada con tonos oliva, que en realidad mis tonos, mi tonalidad es neutra. Pero yo puse oliva porque si me van a mandar algo, me gusta más que tenga la tonalidad oliva a que tenga la tonalidad fría. Porque se me ve a veces como, no me gusta mucho. Entonces, Dragon Beauty, lavanda. Miren, este no lo voy a ver porque este lo voy a regalar definitivamente. Yo no tengo, en lavanda, por ejemplo, lo que hace es mitigar y disimular la coloración azul. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen las ojeras de color azul, púrpura, moradito, azul. O en el tope de los párpados. Y entonces, este color lavanda es perfecto para disimular eso. Pero yo no tengo así. Si yo tengo ojeras, las mías, que son bien ligeritas, son como un color oscurito marrón, un poquito más oscurito que mi piel. Entonces, ¿para qué abrirlo? ¿Para qué probarlo? Si esto le puede beneficiar mucho mejor a una de ustedes. Entonces, dice, es un color corrector que te ayuda a conciliar, corregir y perfeccionar la apariencia de círculos oscuros, la descoloración de la piel e incluso acné, manchitas de acné. Saturado con vitamina E y vitamina A, se difumina sin ningún esfuerzo y te ofrece una cobertura de light a full, de acuerdo con cuánto le pongas. Tan, 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 el seque, bueno, que te lo pongas con una esponjita o un cepillito y después de que se acentuó, aplicarte la foundation o la base como normalmente lo aplicas. Y este es 25 dólares. ¿Les dije cuánto costaba la ampolla o el aceite de Sativa Cannabis? Bueno, este es 32. 32. Pagaría 32 por un serum. Ahora que se puede encontrar, ser un stand económicos en The Ordinary, On The Inkey List, incluso productos coreanos en Marshall Ross, yo no creo que pagaría 32 dólares por este suero. Pero me tocó. Y sí les creo que el precio esté ahí más o menos. El corrector 25, pues el de Tarte, que es tan famoso, tan conocido, uno de los más famosos a nivel mundial y los más aclamados, que la gente lo quiere más, es 27 dólares. Y este que es una marca que yo particularmente no conozco, 25, tan poquito subito. Cuarto producto, Laura Geller Iconic Base Sculpting Lipstick. Laura Geller, hubo una época en que Marshall estaba saturada de Laura Geller. Ahora ya casi no lo veo, pero es un lipstick, a mí me gustan mucho los lipsticks. Ahora no sé si este color será para mí metálico. Iconic Base Sculpting Lipstick. Colores metálicos no me gustan. Y yo tengo los labios suficientemente grandes, le pongo metálico, voy a estar así como jugosito en el labio. Pero ya mucho de repente. Hay mucha gente que le gusta. A mí los metálicos no me llaman la atención. Es un pigmento artesanal horneado con ricos moisturizer, con hidratantes ricos que van a saturar tus labios con un color vibrante, cremoso y que se va a sentir que no tiene peso y te va a durar todo el día. Dice que tiene un Curve Bullet como una forma en curva para que quede perfecto sobre tus labios con una sola aplicación de alto impacto y de larga durabilidad. Veintiún dólares. Ya ven, por ejemplo, los de MAC cuestan veintiún dólares. Los labiales de MAC son súper buenos. Y es más, si los consigues en Marshalls, que siempre hay un montón, creo que son seis o ocho dólares. Entonces veintiuno, por ejemplo, no pagaría por estar a la hora de aler, pero como les digo, me tocó. Es una buena marca. Y tengo varios productos de ellos. Oh, ok, ahí sí. Miren la forma. Pero esto no es metálico. No, aquí dicen metálico. Pero esto no es metálico. Y se llama Buttered Park Bronze. Buttered Park Bronze. Miren la forma de labial. Como perfecto para que entre al labio. Ahí es un marrón terracota, pero un marrón terracota cosido ya, oscurito, tirando para naranjita. Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Y yo no le veo nada de metálico. ¿Ustedes le ven metálico? Miren, yo no le veo nada de metálico. Le veo satinado. El envase es lindo, pesado, negro. Con, oh, o casi lo malogro. Ay, sí lo malogré. Malogré la puntita. Igual me lo voy a quedar así, que no hay problema. Ay, le choqué la puntita, qué dolor. Pero miren. Oh, no, es que entonces les voy a enseñar. Pues, ¿no, Karina? Ah, sí es metálico. Perfón, la mala palabra, pero ya lo probé. No se veía metálico. Ya lo probé y sí es metálico. Miren el envase. Con magneto, con imán. Me encanta ese tipo de envases. Pero sí tiene metálico. Sí tiene metálico, el finalizado metálico. Miren. Muy bonito. Muy bonito. Es un bronce. Pero yo no uso metálico. Yo sé quién usa metálico. Aye. Aye usa bronces. Yo creo que a ella no le importa que sea metálico. Le voy a preguntar. Le voy a mandar un swatch. Le voy a preguntar. ¿Por qué ustedes vieron? Yo lo probé en la mano. Aye, ¿tuviste? Aquí una pasadita con la mano limpia y con, bueno, tenía el serum ahí abajo. Y si le gusta a ella, ya se lo voy a dar. Porque yo no uso este tipo de acabados. No sé. Es una cosa que no me llama mi atención. Bueno, 21 dólares. Y el último producto es Tere de Mars 008 Red Dishon Body Cleanser. Red Dishon, como red de rojo. Tere de Mars, mazón de cosméticos naturales. Entonces, está en francés. Biocosmos orgánicos, 150 mililitros o 5 onzas, 5.07 onzas fluidas. Es cruelty free. Es producto francés. Es cosmos orgánico. Es reciclable. Y dura 12 meses después de que lo abriste. Entonces, es un producto orgánico con un bajo contenido de espuma. No te va a poner a hacer mucha espuma. Aromático y un limpiador suave que es apropiado para todo tipo de piel. Está infuso con ingredientes bioactivos como el café y extracto de rosemary. En una fusión con el aceite de verbena. Juntos, estos te van a tonificar, purificar y proteger la piel con el aloe vera que te va a suavizar e hidratar. Entonces, el precio de este es 22 dólares. Me encanta. Body Cleanser. Bueno, yo jabones de baño, de hecho, uso de barra y uso líquido. Ahí voy alternando. Entonces, está bien. Lo voy a utilizar. De hecho, lo voy a poner en mi ducha cuando se acabe el que estoy utilizando ahorita, que es de CeraVe o CeraVe. CeraVe. Uy, qué rico que huele. Huele a limón. Huele bien fresco al limón. Bien veraniego. Está bonito. Entonces, me quedo con todo menos este que va para ustedes. Este que voy a ver si alguien lo quiere. Y si no, si no lo quiere, ahí ya voy a ver qué hacer. Por boba, que lo probé. Y esta paletita de Natasha Denona, pues, está en veremos. Pero yo creo que la voy a probar. ¿Por qué no? De hecho, el aceite me tiene contenta con cannabis activa y el gel de baño también, limpiador de baño también, porque huele riquísimo, fresquísimo. Entonces, por $25 dólares, ya con la paleta sola, está pagado. Pero solo si me la quedo, entonces diría, sí, vale la pena. Pero si no me la quedo, entonces, por un aceite y un limpiador de cuerpo, no lo sé. O sea, en general, la cartita estuvo buena. Lo que pasa es que no me tocó la paleta que yo quería. Ya estoy actuando aquí como una niña engreída. Yo quería la otra. Estoy haciendo puchero. Yo creo que me la voy a quedar. Y sí, estoy contenta. No es una de las mejores cajas que me ha tocado, pero estoy contenta. BoxyCharm Abril. Productos, marcas nuevas. Que esa es la intención de este tipo de cajitas de suscripción. Probar marcas que jamás habías escuchado, jamás habías probado. Y nada, cuéntenme qué les gustó más, qué producto les gustó más de esta caja y si creen que valió la pena o no los $25 que yo pagué. Abajo les pongo el total del, el total de mi cajita. El valor total es de $148 dólares. Yo pagué $25. Les dejo ahí detallado abajo todo por si se animan a algún otro producto. Les dejo también el link para cómo suscribirse con BoxyCharm. Ya saben, BoxyCharm tiene tres tipos de caja. La, esta es la más económica. La caja base $25, después tiene la Lux y tiene la Premium. Ahí les dejo detallado por si les interesa. Ahí está el link. Muchas gracias por ver este video. Como siempre, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Si no te has suscrito aún, suscríbete. Ahí está el botoncito rojo abajo para que seas parte de esta familia y no te pierdas ni un video. Además que necesitamos sumar. Vamos en 227. Necesitamos sumar. No veo la hora de que seamos 250 para hacer el sorteo. Anímate, pásale el video a otras personas y eso va a ayudar a que lleguemos a 250 más rápido. Si es tu primera vez, mi nombre es Karina. Qué gusto que hayas venido a verme. Que tengas un lindo día. Les quiero mucho. Cuídense y regálame un like. Adiós.